¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la cirugía? Bueno, como comento, en toda cirugía existe el riesgo de complicaciones y esta también tiene riesgo de complicaciones como todas. La principal complicación de este tipo de procedimiento viene siendo las irregularidades posteriores al mismo. Es decir, que la piel no quede totalmente uniforme, pero esto puede pasar en cualquier tipo de liposucción si la persona que hace el procedimiento extrae grasa en mayor cantidad que lo normal. Gracias. 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 Gracias.